Son tan blancas sus manos, son tan dulces sus besos, quiero vivir para ella, siento tan mío su amor, no me digan nada, no me digan nada, no me digan nada, es mentira, es mentira, no la ven que está dormida, pobrecita mi amor, está dormida, está dormida, está dormida. Toda la gente me mira, todos con un llanto en los ojos, yo no quiero oír a nadie, yo no sé que está dormida, no me digan nada, no me digan nada, no me digan nada, es mentira, es mentira, no la ven que está dormida, pobrecita mi amor, está dormida, está dormida, está dormida, está dormida. Vanidad, por tu culpa he perdido, un amor, un amor, vanidad, que no puedo olvidar, vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me pongo a llorar, me sé que el arranque de mi vida, pero yo la volviera a pensar, no me digan nada, no me digan nada, con las alas doradas, yo pensaba reír, Y hoy me pongo a llorar Me cegué el arranque de mi pido Pero yo la volviera a besar Oh, panita Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Oh, panita Oh, panita Ayer se fue Y sin decirme nada Ayer se fue Y mi mundo está vacío Ayer se fue Y tras ella Mi dolor Ayer se fue Y soy menos que nada Ayer se fue Y ya no tengo a nadie Ayer se fue Y tras ella Mi rabia Y mi dolor Nunca fui capaz De decirle no Nunca fui feliz Y no me sonrió Pero nunca más Trates de volver Porque con tu adiós También ayer Se fue Ayer se fue Y ya no tengo nada Ayer se fue Ayer se fue Y mi mundo está vacío Ayer se fue Y tras ella Mi rabia Y mi dolor Nunca fui capaz De decirle no Nunca fui feliz Y no me sonrió Pero nunca más Ayer se fue Sé Sé Que te pones llorosa Cuando te acuerdas De mí Mira Lo que son Las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti No me importa Ni interesa La tristeza De tu amor Hoy me lloras Y te quejas Mucho más Mucho más te llore yo Yo te pago Con el oro Que tu alma me pagó Nuestro beso Fue una historia Que en el agua Se escribió Sé Sé que te pones llorosa Cuando te acuerdas de mí Sé Que te pones llorosa Cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Yo te quiero tanto Como en mi vida Como en mi vida He querido jamás Y tan profundamente Y tan profundamente Que tengo miedo de mí Este desmesurado amor Que ahora siento por ti Yo te deseo Yo te deseo Con un deseo nuevo Que me atormenta A veces me pregunto ¿Cómo es posible Que me deba adormecer Y me deba despertar Caminar Y tenerte de nuevo Siempre ante mí Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Yo necesito de ti Como la barca Necesita el mar Para poder navegar La primavera Necesita el sol Para poder florecer La mariposa La flor Un niño de una mano Que lo acompañe Un perro de un dueño Y del viento a la cometa Para poder volar Y yo de ti Siempre cerca de ti Más ¿Cómo has hecho Para que me enamore Tanto, tanto Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese de allí Soy yo Más ¿Cómo has hecho Hacer de esta mi vida Algo muy tuyo A transformar el tiempo O en una espera Para que me enamore Para que me enamore No hay sentido Dentro a mi vida Dentro a mi vida Primera vez Primera vez Que digo Ciertamente Te quiero Tanto Yo te amo Yo te amo Tú me amas Sin escenas Y sin penas Y sin penas Y nosotros Nos amamos Nos amamos ¿Cuál es tu nombre? Amor Amor ¿Qué haces? Amo ¿A todo el mundo? Oh no ¿A quién? A ti A ti Yo te amo Tú me amas Sin escenas Y sin penas Y nosotros Y nosotros Nos amamos Nos amamos Nos amamos ¿Cuál es tu nombre? Amor 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 ¿Qué haces? Amo ¿A todo el mundo? Oh no ¿A quién? Yo también Te amo a ti Yo te amo Tú me amas Sin escenas Sin escenas Y sin penas Y nosotros Nos amamos Nos amamos Acércate Ya estoy aquí Ya estoy aquí Abrázame 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 Mi amor Ya ves Como nos amamos Mi amor Ya veo Como nos amamos Yo te amo Tú me amas Sin escenas Sin escenas Y sin penas Y nosotros Nos amamos Nos amamos Nos amamos Un adiós en tu partida Un adiós en tu partida Me dejó tu despedida Y el recuerdo Y el recuerdo De tu amor Y un pedazo De mi vida Y un pedazo De mi vida Te llevaste Con la herida De mi pobre corazón Ahora Ahora debo resignarme Ahora debo resignarme Ahora debo resignarme Y en mis noches Acordarme El instante En que los dos Nos juramos Nos juramos Adorarnos Y ya nunca Separarnos Y hoy Debemos Consolarnos Con un beso y un adiós Un adiós Un adiós en tu partida Me dejó tu despedida Me dejó tu despedida El recuerdo De tu amor Un adiós en tu partida El instante El instante En que los dos Nos juramos Adorarnos Y ya nunca Separarnos Y hoy Debemos Consolarnos Con un beso y un adiós Al irte tú Pierde la quietud Toda la alma mía No has de volver Y yo moriré Con un beso y un adiós Amor desesperado Amor desesperado El tic-tac del reloj Que no tiene mañana Que no tiene mañana Que muere con el alba En nuestro último adiós Amor desesperado El tic-tac del reloj El tic-tac del reloj Ha marcado la hora De este triste final Y tú te irás Allí donde las sombras Con su manto de olvido Te borrarán Te borrarán de mí Amor desesperado El sol de la mañana Te arranca De mis brazos Llevándote Llevándote Mi amor El tic-tac del reloj 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 Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Ayer me dijeron Que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron Que yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas Que al hablar de mí En mí ya no hay nada A penitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas Y solo te quedas El hablar